La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video Los Santos de los Últimos Días Hoy que empieza ya la fiesta Será hasta que amanezca Vamos a divertirnos Hoy es un día especial y vamos a disfrutar Hoy te quiero, me rey Alcemos las manos Desfoyan bien fuerte Bocando las palmas sin parar Ven cantar conmigo Oye que te digo Bailemos Con las niñas, con las niñas Camis y mamás Oye que empieza ya la fiesta Será hasta que amanezca Vamos a divertirnos Oye que llega el llueve planla La fiesta es la bomba Cantar conmigo Ay, 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 ay Muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Uy, 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 uy Yo creo que aquí, ¿verdad Panceto? Vamos a tener que gritar un poquito más, eh ¿Cómo están ustedes? Bueno, ha estado un poquito mejor Yo espero que ustedes tengan muchísimas ganas de divertirse Porque hoy la comisión de fiestas Ha preparado una fiesta fantástica Vamos a empezar con los peques del municipio En primer lugar Llegan las niñas con la canción El Tiburón Que lo disfruten Vamos Panceto Bueno, ya tú sabes que esto es El flow electrónico tropical Are you ready for tonight, baby? Roster Music Yeah Y Henry Mendes En combinación con lo más fuerte Project 4 Uno Yeah Dale, mamá Everybody move en ojo Como el mundo grite Sigue, sigue sin problema Pa' que bailen esas nenas Everybody move en ojo Como el mundo grite Oh, sigue, sigue sin problema Pa' que bailen esas nenas Oje y esa dina Ojeando revistas de telenovela Se quitó el camisón Por su piel penetraba en los rayos del sol Me quedé pasmado Cuando esa princesa pasó con mirado La miré con ganas Oh Con esa carita de fama Ella miró Oh, sí Ella pasó Oh, no Ella se volvió Con una sonrisa Tengo que bailar Con esa muñequita El DJ puso brinca Y enseguida Quise sacarla a la pista Y cuando llegué Llegó el tiburón Y con él te voy Ahí está El tiburón Ahí está El tiburón Se la llevó El tiburón El tiburón Oh Ahí está El tiburón Ahí está El tiburón Se la llevó El tiburón El tiburón No pare Sigue, sigue No pare Sigue, sigue No pare Sigue, sigue Esta siedad no termina No pare Sigue, sigue No pare Sigue, sigue No pare Si la sienta no termina Y esto es Pa' que lo bailes Hey, 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 hey Let's go Dale como mamá, so da Woo, ha Yeah Everybody boomero Todo el mundo grite Sigue, sigue sin problema Pa' que bailen esas nenas Everybody boomero Todo el mundo grite Sigue, sigue sin problema Pa' que bailen esas nenas Bueno, ya tú sabes La conexión perfecta Henry Mendes y Proyecto 1 Hey, mami, tú eres mi reina La que más brilla en la noche de estrella A radio body la sensación Como se mueve cuando suena el tiburón Izquierda, derecha y date la vuelta Llegó la hora de que empiece la fiesta Mi estilo latino lo tiene notizado Pa' que te mueves y no te quedes parado Pa' que tú lo bailes Pa' que tú lo muevas En medio de la pista Se forma la gozadera Y ahora bájalo suave Y ahora bájalo suave Y ahora bájalo suave Salta, 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 salta Salta, 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 salta Con Henry Mendes y Sete Salta, 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 salta Salta, 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 salta Que no pare la fiesta Ahí está El Tiburón Ahí está, el Tiburón Se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pare, sigue, sigue, no pare La tiburón no termina No pare, sigue, sigue, no pare La tiburón no termina Y yo voy a aprovechar para que ustedes sepan lo que tenemos esta tarde y esta noche, ¿vale? Para que no pierdan detalle, el Festival Infantil, cuando termine celebración de la Eucaristía en honor de San Pedro Apóstol, que va a estar presidida por el párroco Don Silvestre Gorrín Rivero y que va a estar animada musicalmente por el coro parroquial San Fernando Rey. A continuación, procesión con la imagen de San Fernando Rey, no, perdón, de San Pedro, por el recorrido de costumbre. Ahora sí, ¿no? Madre mía. Bueno, que luego tenemos baile. Así que tienen ustedes que divertirse, pero también guardar un poquito de fuerzas, ¿eh? Baile con el grupo Kimbara. Todo eso es en el día de hoy, luego esta noche. Ahora vamos a recibir nuevamente al ballet. A ver si tengo la chuletita por aquí. Llega Nayara. Vamos a dar un aplauso muy fuerte, Nayara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, 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 come fill my glass up a little more We're about to get up and burn this door You know we're getting hotter and hotter Sexy and hotter and shut it down From the alarm From the alarm ¡Gracias! 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 ¡Gracias!